El subsecretario de Educación Básica de Zacatecas, Ubaldo Ávila, puntualizó que durante el presente ciclo escolar se tuvo una cifra de 10% en cuanto a la deserción escolar en las escuelas telesecundarias. Percibo la deserción se da en todos los niveles, pero es una deserción basada por la migración interna. Me refiero a alumnos de la técnica 27 pasan a calera o de calera pasan hacia acá. En términos generales estamos bien, por debajo de los dos dígitos, por debajo del 10%, eso significa que estamos en la media nacional. Sin embargo, claro, el medio rural es el que se ve más despoblado y al verse despoblado el medio rural, pues se concentran en escuelas como ese tipo, como la técnica 27, la 1, la 34, etc. No hemos cerrado ninguna escuela hasta el día de hoy, sin embargo hay escuelas que ya traen conflicto por su universo de alumnos. El acuerdo que tenemos es, mantendremos escuelas unitarias con dos dígitos, ya con 10 alumnos mantendremos esa escuela porque son zacatecanos que requieren nuestro apoyo. Sin embargo, también tenemos que revisar las condiciones geográficas de cada escuela. Pensemos, si una escuela está cerca de otra, pues podemos pedirle que se incorpore a donde tenemos esa opción. Pero si es una escuela que está en la barranca, en la sierra, a distancias muy fuertes, pues tenemos que utilizar el sentido común del derecho que tienen los alumnos de estar en una escuela. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.